... ... ... Hidnos cristianos En luz a las naciones Canal cristiano de comunicación os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Hidnos cristianos hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad como los tales adoradores que Él busca que le adoren ... Hidnos cristianos en luz a las naciones una voz de salvación a tu corazón Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa La historia detrás del himno Himno Dominará Jesús el Rey autor Isaac Watts Isaac Watts Nació en Southampton, Inglaterra el 17 de julio de 1674 Sus padres fueron creyentes piadosos quienes enseñaron a Isaac los principios eternos de la palabra de Dios fueron varias fueron varias las veces que su papá fue encarcelado por diferir de la iglesia de Inglaterra en una de esas oportunidades su mamá cantaba himnos afuera de la cárcel con Isaac en los brazos Desde muy pequeño Isaac fue un muchacho brillante con un don especial para la poesía con frecuencia expresaba sus pensamientos en prosa habilidad que usaría a lo largo de muchos años para la gloria del Señor El canto en las iglesias durante finales del siglo XVII consistía en los salmos hechos poesía El pensamiento era que para Dios agradarse del canto entre los cristianos debía usarse el lignario de la Biblia el libro de los salmos Por lo general las rimas y la música no eran adecuados para el canto congregacional Además de esto los cánticos no contenían ninguna de las enseñanzas del Nuevo Testamento ni tampoco sobre el Señor Jesucristo o la iglesia Un domingo el joven Isaac regresó de la reunión un tanto decepcionado con el canto en la congregación Al llegar a casa Isaac hizo saber su queja a su padre quien le respondió Muy bien jovencito Entonces ¿Por qué no escribes algo mejor tú mismo? Y eso fue lo que Isaac hizo A partir de ese momento comenzó a escribir un himno cada domingo por más de dos años y a lo largo de toda su vida escribió más de 600 himnos excelentes que todavía cantamos Su hermano quiso animarlo a que publicara los himnos que había escrito para el provecho de todos Le dijo Hay una gran necesidad de una pluma viva y vigorosa como la tuya para vivar y levantar la moribunda devoción de la época Isaac publicó su himnario himnos y cánticos espirituales en el año 1707 La aceptación de estos cánticos estuvo dividida por muchos años había quienes criticaban e incluso se mofaban que alguien osara pensar en tener más conocimiento que el Espíritu Santo por querer cambiar que se cantaran los salmos de la Biblia mientras que otros recibieron estos himnos con alegría y comenzaron a cantarlos En 1719 publicó otro himnario llamado Los Salmos de David imitados en el lenguaje del Nuevo Testamento En estos cánticos se aplicaba los salmos de David a la vida del cristiano en la Iglesia y al Señor Jesucristo El himno Dominará Jesús el Rey es un ejemplo de este tipo de himnos y está basado en el Salmo 72 Hay buenas razones que indican el motivo por los que los himnos de Isaac Watts han perdurado Escribió en un estilo muy simple Sus letras tocaban y eran fáciles de entender tanto para eruditos como para personas sin educación Estaba comprometido con la verdad del Nuevo Testamento Siempre enfocaba su atención a la persona de Jesucristo y a su obra y no le bastaba hablar en términos generales de Dios y su misericordia según Lawrence Roth en su libro Cantemos Además parafraseaba las escrituras frecuentemente y a menudo las citaba directamente Evitaba la complejidad y usaba imágenes vivas con el fin de tocar las emociones Sus himnos asombran y maravillan Por estas y otras razones es obvio que escribía con la congregación en mente por lo que prefería el pronombre en plural por encima del singular Isaac Watts fue el poeta que cambió el canto en muchas iglesias y abrió la puerta a la abundante y hermosa poesía que vino después de él en los años 1800 y 1900 murió en 1748 bien podemos aplicar las palabras de Apocalipsis capítulo 14 versículo 13 a Isaac Watts como uno de los que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen con frecuencia podemos no hacer más que quejarnos y criticar cuando algo no nos parece más bien nuestra inquietud debe motivarnos a hacer algo nosotros mismos que sea para la edificación y crecimiento del pueblo del señor como lo hizo Isaac Watts a continuación damos paso a la lectura y canto del himno dominará Jesús el rey dominará Jesús el rey en todo país que alumbra el sol regido por su santa ley y puesto a prueba en su crisol le ensalzarán en la canción que eternamente elevarán en nombre de él cada oración cual un perfume suave harán idólatras traerán su don delante de él se postrarán y los que contumaces son la tierra triste lamerán benéfico descenderá sereno fertilizador del poderoso del poderoso librará al que no tiene ayudador al grano que en la tierra cae cual líbano en su conmoción admiración su miesa trae y todo en él es bendición más dominará jesús el rey El todo país que alunda el sol, regido por su santa ley, y puesto a prueba en su prisión. Y puesto a prueba en su prisión, llama a sus escogidos ya, queremos todos la nación. De muerte a vida san pozo, por gracia soberana el don. Por gracia soberana el don, ensalzarán en la canción. Eternamente elevarán, en nombre de cada oración. Cuál un perfume suave harán. Háganos mil traerán su don. De la creencia mostrarán. Resombra y gloria al Salvador. Naciones todas alzarán. Naciones todas alzarán. Provisión entonces no será. El brazo fuerte del Señor. El poderoso librará. Al que no tiene ayudador. Al que no tiene ayudador. Toda criatura traiga honor. A nuestro rey salvador. Los ángeles divinos ven. Y todo hombre un gran amén. Y todo hombre un gran amén. Amén. ¡Gracias por ver el video!